No puedo agarrar o entrar a los dedos. ¿Ya? Dale, dale, yo te digo. Ahí, un poquito más. Ahí, ahí. Así hace como aquí. Así cuando ya ves que sientes que... No puedo agarrar de aquí. Ya, ya entra, ya nomás ya lo cae. ¿Se acuerda? 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 No, man. No, 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 no. Está muy chiquito ese bocadito.